Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento mi cuerpo vibrar sobre la toalla Como me gusta nena hacerme la cobaya En tierra me entero en la arena pero no te bañas El agua me borró tu nombre en la orilla El viento voló mi sombrilla No te gustó cuando te puse aquella canción que decía El agua me borró tu nombre en la orilla El viento voló mi sombrilla No te gustó cuando te puse aquella canción que decía Si te miro se me hace verano Las palmas de la mano sudando Nos quedamos enfrente parados Callados, calados Se derrite el hielo en mi nevera Esta vez igual que la primera Cuando la ola llegaba a tus piernas Te envidiaban hasta las sirenas El agua me borró tu nombre en la orilla El viento voló mi sombrilla No te gustó cuando te puse aquella canción que decía El agua me borró tu nombre en la orilla El viento voló mi sombrilla No te gustó cuando te puse aquella canción que decía Y justo aquella noche fui con mis amigos a bailar Tenía que subir un poco más la adrenalina ¿Qué quieres que me quede en casa comiendo sandía? No tengo muchas ganas No tengo muchas ganas pero me queda autoestima No lo esperaba y empezó a sonar Esa canción que tú siempre pedías Creía que podía controlar Y me quedé de nuevo hecho plastilina El agua me borró tu nombre en la orilla El viento voló mi sombrilla No te gustó cuando te puse aquella canción que decía El agua me borró tu nombre en la orilla El viento voló mi sombrilla No te gustó cuando te puse aquella canción que decía No te gustó cuando te puse aquella canción que decía Please don't go I go Please don't go Cuando calienta el sol, aquí en la playa, siento tu cuerpo arder cerca de mí. El agua me borró tu nombre en la orilla. ¿Y qué pasó? No sé qué de la sombrilla. ¿Y qué pasó?